Hola amigos, soy Juan Carlos Barberena y quiero ser tu alcalde provincial por el Movimiento Regional Independiente Arequipa. Mi preocupación como castillano, porque quiero a esta provincia de Castilla, es que te presento en esta oportunidad. Primero quiero darte uno de los puntos. Estamos muy preocupados por la agricultura. La provincia de Castilla es evidentemente agrícola y ganadera. Tenemos proyectado, tenemos pensado implementar un proyecto integral de agricultura, no solamente para Castilla Baja, para Castilla Media y para Castilla Alta. No se olviden en 7 de octubre a marcar las chomitas de Chile. Las chomitas por el distrital, por el provincial, para consejero y para presidente regional. Cuatro veces a marcar las chomitas del Movimiento Regional Independiente Arequipa. No te olvides, este 7 de octubre somos ganadores. Tú y yo vamos a cambiar la provincia de Castilla.